Bueno, esta tarde en el Centro de Capacitaciones Claudio Gamboa de Copeagri RL ubicado acá en San Isidro del General, se llevó a cabo la entrega de la promoción Elige Ganar, precisamente de los centros comerciales. Estamos hablando de 34 ganadores de una orden de compra cada uno por 600 mil colones. Así como ustedes lo escuchan, estas son imágenes que captamos esta tarde precisamente de la actividad que se desarrolló y es que indicarles, bueno, se hizo esta repartición en los diferentes supermercados de la cooperativa acá en Pérez Celedón. Por ejemplo, en San Luis estamos hablando de 5 ganadores, Palmares 4, Prejivalle 3, Autoservicio 2, Supermercado Central 13 y otros negocios también como parte de esta promoción que se está entregando. Y es que la misma se llevó a cabo el año anterior, desde septiembre y hasta prácticamente fin de año y a principios de este año pues se hizo la rifa respectiva donde se seleccionaron a estos 34 ganadores. Escuchemos aquí los detalles por medio del representante de la cooperativa. Era muy fácil, era asistir a alguno de los supermercados, a alguno de los centros comerciales, realizar su compra con productos patrocinadores y se le entregaba un cupón para que participara en esta rifa. Y ya se hizo la semana pasada, creo que fue verdad que se hizo los ganadores. Es correcto, se realizó el sorteo en el supermercado Compeagri Villaligia, junto con la auditoría, un proceso democrático para elegir a los ganadores. Esta actividad de esta tarde para nosotros es muy importante porque estamos entregando 20 millones de colones en premios a 34 clientes que nos han acompañado en esta promoción, elijo ganar en los diferentes supermercados. Es un momento importante para la familia Compeagri porque vemos el respaldo que tenemos de la comunidad. En esta promoción hemos querido apoyar de una manera sustantiva a los productores locales. Hemos apoyado momentos donde hemos brindado ahorros importantes, fundamentalmente con promociones especiales para los clientes. Y bueno, creo que este tipo de eventos en Compeagri lo que ratifican es que tenemos un compromiso con dignificar a las personas, con mejorar la calidad de vida de los asociados y de la comunidad en general. Y nosotros estamos muy agradecidos porque los pobladores, los vecinos, los asociados, de manera permanente apoyan el proyecto Compeagri. Y solo así podemos hacer este tipo de eventos, solo así podemos seguir brindando una serie de beneficios y servicios a nuestros asociados, solo así podemos brindar esperanza a través de diferentes programas, como por ejemplo el que tenemos con las personas que no tienen una vivienda digna, ahora ya entregamos la casa número 81, tenemos más de 500 personas que reciben un apoyo directo todos los meses de nuestra organización, hemos tenido buenos resultados durante el año 2019. Y es que sin lugar a dudas, los ganadores, estos 34 personas son las más satisfechas porque van a poder realizar compras con esos 600 mil colones que ganaron aquí. Algunas de las impresiones de estos ganadores. Muy bien, muy feliz, gracias a Dios, ¿verdad? Primero que nada, y a Compeagri que hay bien que mal siempre, yo voy a Compeagri a comprar y ahí me avisaron que ya he pegado una corte de compra. Bueno, hay que aprovechar, es como un aguinaldo extra, ¿verdad? En este inicio de año. Claro que sí, y ahí uno siempre espera, ¿verdad? Y ahí gracias a Dios eso. Muy contento. Muy contento, sí, la verdad que sí. Me llamó, la cuñada me avisó por celular. Necesario. Sí. Muy contento. Sí, claro. Cuando le dieron la noticia de que ganó 600 mil colones, ¿ahora en qué los va a utilizar? Y ahí comprar todo lo necesario, lo básico. ¿Alguna vez? ¿Había ganado en Compeagri? No, hasta ahora. ¿Y siempre ha participado en las promociones? Sí, claro. Bueno, y usted decía, ¿en qué momento me va a tocar? Y le tocó. Sí, claro, con la fe de ganar y gracias a Dios salimos favorecidos. Y es que en esta oportunidad también se le dio chance a los productores locales para que vendieran sus productos en unas ferias de apoyo a lo nuestro. ¿En qué consistió esto también como parte de la promoción? Esto nos indicaron. Bueno, eso fue una feria que se realizó durante varios días, donde los días sábados los productores locales, los productores de esta zona, en Pérez Celedón, asistían a los supermercados a promover los artículos y los productos que ellos ofrecen en nuestros supermercados. Cada uno llevaba parte de su producto, degustaciones y le brindaban a cada uno de los clientes para que pudieran degustar. Ya eso no se concreta, fue solamente durante la promoción. Es correcto, ya finalizó hace 15 días, ¿verdad? Tuvo mucho éxito y ahora esperaríamos volverlo a hacer. Así que son 34 ganadores, 34 familias las grandes favorecidas en esta gran promoción. Elige ganar con Copeagri y RL, que se van muy contentas con esos 600 mil colones cada una.